Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sentir Ya no pagarás Tú no quieres ser vos Perdóname Si te ofendí Perdóname Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te ofendí Perdóname Perdóname Si te ofendí En compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdón Perdóname 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 Y Perdóname